Bienvenido a esta clase de speaking. Clase número 29. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Estaremos hablando acerca de plans. Para esto necesitamos la gramática de be going to, para decir voy a, voy a. Ok, si quieres ver la clase completa o la colección de clases pasadas, visita aglanguages.com. Muchas gracias Héctor Cabrera por tu ayuda en las transmisiones, tanto aquí como en Instagram. Síguelo en Instagram, por favor, hcfotografías. Y suscríbete a este canal de YouTube si aún no lo has hecho. Por favor, deja tus comentarios, mándame tus preguntas y toma la encuesta que encontrarás en la descripción de este video. Estas preguntas contestaremos hoy. ¿Vas a ver una película? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a comprar un carro? ¿Cuándo te vas a comprar uno? Hablaremos acerca de planes. Estos son algunos los ejemplos de las preguntas que veremos hoy y describiremos estas cuatro imágenes para hablar de tus planes en el futuro. Quizás tus planes para este mes, el mes que viene, el otro año o en el futuro. Y antes, recuerda el tema de hoy. Planes. Plans. ¿Qué necesitas para hablar de tus planes? Be going to. Para decir yo voy a. Mira, esta estructura es la que necesitas. Primero vas a poner el sujeto, lo que ves en blanco. I. Ese va a ser tu sujeto. Luego pondrás el verbo to be, lo que ves en amarillo. Luego vas a poner going to. Y finalmente lo que ves en anaranjado. Un verbo. En su forma básica. Y el complemento si es necesario. Entonces, si quieres decir, voy a ver una película. ¿Qué es lo que dices? Number one. I am going to watch a movie. Sujeto. Blanco. Verbo to be. Amarillo. Going to. Celeste. Verbo. Tu plan en sí. Anaranjado. One, two, three, four. I am going to watch a movie. Y tu complemento. Ahora, ¿cómo dices una oración en negación? No voy a jugar soccer. No voy a jugar fútbol. I am not going to play soccer. Perfecto. Entonces, ¿cuál es tu orden? Sujeto. Blanco. Amarillo. Verbo to be. Going to. Celeste. Un verbo anaranjado. Para hablar de tus planes. Ahora, si el sujeto cambia. Si, por ejemplo, el sujeto es he, ¿qué es lo que vas a cambiar? ¿Cambias lo anaranjado? No. ¿Cambias lo celeste? No. ¿Cambias lo amarillo? El verbo to be. Con I, si tu sujeto es I, vas a decir I am. Or I am not. Si tu sujeto es he, vas a decir he is. Or he is not. ¿Ok? He is going to watch a movie. Él va a ver una película. He is not going to play soccer. Entonces, ¿qué es lo que cambias? Lo amarillo. Para conjugar el verbo to be con el sujeto. Si tu sujeto ahora es nosotros. We. Cambias lo amarillo también. We are. We are. We are going to watch a movie. Vamos a ver una película. Nosotros. Number two. We are not going to play soccer. No vamos a jugar fútbol nosotros. Bien sencillo. Ahora, si haces la pregunta, una pregunta que se contesta con sí o no, empiezas con el verbo to be. En este caso, por ejemplo, are you, vas a tú ver una película, vas a tú jugar fútbol. Number one. Are you going to watch a movie? Number two. Are you going to play soccer? ¿Ok? Entonces, ¿cómo planteas la pregunta? Que se contesta sí o no. El verbo amarillo, el verbo to be, blanco, sujeto, celeste, going to, anaranjado, el verbo. ¿Ok? ¿Qué es lo que vas a cambiar de acuerdo al sujeto? Lo amarillo, el verbo to be. Si la pregunta es, vas a tú, vas a ver una película, tú vas a jugar fútbol, la respuesta sería, yes I am, no I'm not. Si el sujeto cambia, si tu sujeto, mira lo blanco, si tu sujeto es he, ¿qué es lo que cambias? Lo amarillo. Is he going to watch a movie? Is he going to play soccer? ¿Va él a ver una película? ¿Va él a jugar fútbol? Yes he is, no he's not. ¿Qué es lo que cambias? Lo amarillo, el verbo to be. Lo mismo pasa si tu sujeto es they. ¿Qué cambiarás acá? Are, are they, are they going to watch a movie? Are they going to play soccer? ¿Van ellos a ver una película? ¿Van ellos a jugar fútbol? Yes they are, no they are not. Excelente. Ahora, si quieres hacer una pregunta como por ejemplo, ¿qué vas a hacer tu mañana? Number one, what are you going to do tomorrow? Number two, ¿qué vas a hacer la próxima, qué va a hacer él la próxima semana? What is he going to do next week? Number three, ¿qué van a hacer ellos el mes siguiente? What are they going to do next month? ¿Cuál es el orden? Empiezas con what, qué, qué. Luego amarillo, el verbo to be. Are, is, ok, are or is dependiendo del sujeto. Y tu sujeto puede ser you, puede ser he, puede ser they. Entonces dependiendo del sujeto, escoges lo amarillo. Y lo que viene después, lo celeste o lo anaranjado, va a ser tal como lo ves aquí. Para decir qué vas a hacer tú, qué va a hacer él, qué van a hacer ellos. ¿Qué es lo que cambias? Cambias lo amarillo y el sujeto, ok. What are you, what is he, what are they going to do? Y la expresión de tiempo, que puede ser tomorrow, next week, next month. Ok, tomorrow, mañana, next week, la próxima semana, next month, el próximo mes. ¿Cómo usamos esto para hacer test-taking strategies? Bueno, vamos a hacer algo de question formulation. Elaboraremos preguntas acerca de tus plans usando be going to para decir vas a tú o yo voy a, ok. Mira, estos son los cuatro enunciados de la clase de hoy. ¿Qué quieren decir estos cuatro enunciados? ¿Qué se te está pidiendo que hagas aquí? Y mira, number one, ask him if he's going to watch a movie this weekend. Pregúntale a él si él va a ver una película este fin de semana. Number two, ask him what he's going to do this weekend. Pregúntale él qué va a hacer este fin de semana. Number three, ask him if he's going to buy a new car this year. Pregúntale a él si él va a comprar un carro nuevo este año. Number four, ask him when he's going to buy a new car. Pregúntale a él cuándo él va a comprar un carro nuevo. Entonces, ¿qué gramática necesitas para esto? Be going to. Pero antes de formular tus preguntas, tienes que entender qué se te está pidiendo aquí. Number one, if. Mira lo amarillo, if. Entonces, si ves if, esta pregunta se va a contestar o sí o no. ¿Ok? Number two, mira lo verde, what. Aquí se te está preguntando que preguntes qué. Se te está pidiendo, valga la redundancia, que preguntes qué. Number three, if. Lo amarillo, if. Acá esta va a ser una yes, no question. Una pregunta que se contesta o con sí o con no. Number four, when. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ok, entonces ya viste qué tipo de preguntas tienes que hacer y veamos cómo plantearíamos la primera pregunta. Ask him if he's going to watch a movie this weekend. Are you going to watch a movie this weekend? La entonación para arriba porque se contesta sí o no. Are you going to watch a movie this weekend? Ok, mira, memoriza esto. Memorízalo. Are you going to? Are you going to? Are you going to? Todo lo celeste, pasa, 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 are you going to? Y luego un verbo, míralo amarillo. Watch. Are you going to watch a movie this weekend? ¿Vas a ver una película este fin de semana? No, I'm not. Ok, siguiente pregunta. Ask him what he is going to do this weekend. What are you going to? What are you going to? Memoriza eso. Acá borré lo blanco, perdón, borré el sujeto de celeste y le puse blanco ahí. ¿Por qué? Para que notes que hay un sujeto, ese es el sujeto, you. Pero memoriza lo celeste de arriba, de corrido. What are you going to? What are you going to? What are you going to? ¿Qué vas a? ¿Qué vas a? Y luego el amarillo. Do. What are you going to do this weekend? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Mira cómo lo contestas. I'm going to, I'm going to. Mira lo celeste, sujeto, I. I'm going to, yo voy a, amarillo, clean my house. Yo voy a limpiar mi casa. Genial. Ask him if he's going to buy a new car this year. Are you going to, are you going to, are you going to buy a new car this year? Memorízalo, memoriza, memoriza. Are you going to, are you going to buy a new car this year? No, I'm not. Siguiente. Ask him when he's going to buy a new car. When are you going to, when are you going to, when are you going to. Cuando vas a, cuando vas a, mira el sujeto, está en blanco, you, pero memoriza todo lo celeste más el sujeto. When are you going to buy, el verbo a new car. When are you going to buy a new car. Mira la respuesta. I'm going to, I'm going to, I'm going to. Lo celeste, buy a new car next year. Viste, ok, entonces, te sirve bastante be going to para hablar de planes futuros. Ahora vamos a hacer algo de narration and description. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, vamos a hablar de plans, ok, future plans using be going to. Voy a, voy a, voy a. Mira las cuatro imágenes para hablar de las cosas que vas a hacer. Bueno, ¿qué puedes decir acerca de tus planes si ves estas cuatro imágenes? Bueno, veamos. Number one, I want to get fit. Quiero estar en forma, quiero ponerme en forma. I want to get fit. So, por ello, por lo tanto, I'm going to, I'm going to, yo voy a start, empezar, exercising this week. I'm going to start exercising this week. Ok, mira, look at number three. I'm going to, I'm going to, I'm going to, yo voy a buy weights today. Yo voy a comprar pesas el día de hoy. ¿Ves planes acá? Sí, lo celeste. Memoriza. I'm going to, yo voy a, y después lo amarillo. Un verbo en su forma básica. I'm going to start, I'm going to buy. Siguiente imagen. Next year, I'm going to, I'm going to travel with my family. El próximo año voy a viajar con mi familia. Number two, we are going to, we are going to, nosotros vamos a, we are going to go to Paris. We are going to go to Paris. Vamos a ir a París. Before the trip, antes del viaje, my father is going to, mi papá va a buy a new camera. Antes del viaje, mi papá va a comprar una nueva cámara o una cámara nueva. Entonces, mira los planes. Esto lo he diseñado así, por decirlo así, a propósito, para que veas el uso de be going to con diferentes sujetos y por lo tanto con diferentes verbos to be. Mira lo primero, I am. El primer celeste, I am. El segundo celeste, we are. El tercer celeste, my father is. ¿Ok? Y mira esos planes. I'm going to travel. Number two, we are going to go. Number three, my father is going to buy. Perfecto. Ahora, esta imagen. I have an old car. Tengo un carro viejo. I want to buy a new car, but I can't now. Yo quiero comprar un carro nuevo, pero no puedo ahora. Plan. I'm going to. I'm going to. Voy a save, ahorrar, money, and buy y comprar a new car in the future. I'm going to save, money, and buy a new car in the future. Voy a ahorrar dinero y comprar un carro nuevo en el futuro. ¿Cuál es tu plan? I'm going to save. Mi primer verbo amarillo. El segundo verbo amarillo, buy. Pero ese buy se agarra, se engancha, se pega, depende de lo celeste que mencionaste primero. Es como si estuvieras dando dos oraciones. I'm going to save. I'm going to buy. ¿Ok? Entonces, así puedes hablar de tus planes. Mira este plan final. I want to move to another place. Me quiero mudar a otro lugar. I am renting a room in a big house now. Estoy alquilando un cuarto en una casa grande ahora. Plan. I'm going to. Voy a. I'm going to look for a small apartment next month. Voy a buscar. Voy a. Voy a buscar un departamento pequeño el próximo mes. Plan es. Deja tus comentarios, por favor. Hay un workbook que puedes solicitar. Con gusto te lo haremos llegar. Hay un quiz. Dale click al link. Llegas a mi blog. Y por favor, visita aglanguages.com. Ahí podrás ver la clase completa, así como las clases anteriores. Y suscríbete a este canal. Dale like a este video. Comparte el video. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las clases. Y por favor, sígueme en TikTok, en Facebook y en Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!